Hola a todos, hoy les voy a enseñar cómo recuperar mensajes borrados de cualquier aplicación que estemos utilizando y que tenga este sistema de borrar mensajes. Solamente ingresando a las notificaciones con esta aplicación que se encuentra aquí que se llama Notificación Log. Estos mensajes van a quedar grabados, leídos en esta aplicación. Vamos a abrirla, le vamos a dar el permiso requerido, permiso acceso para que lea las notificaciones. Una vez hecho esto nos salimos de la aplicación y lo único que tendremos que hacer es tener activado las notificaciones de WhatsApp y las de cualquier otra aplicación, no solo de WhatsApp. Esta aplicación puede leer también, puede mostrarte en pantalla todas las notificaciones que van apareciendo de las otras aplicaciones que te van llegando y quieras leerlo y no perderte ningún mensaje por si las dudas lo borran. O sea, para que esto funcione tienen que tener activadas las aplicaciones y las notificaciones. Ahora vamos a probar, enviarnos desde otra cuenta un mensaje a la otra cuenta. Vamos a abrir en este caso KeyMobileDBQ y vamos a entrar a nuestra cuenta que ya está activada acá. Nos vamos a salir y vamos a entrar a la aplicación Notificaciones para que se pueda ver cómo van llegando los mensajes en pantalla y cómo los va leyendo. Ahí se puede apreciar de que la aplicación Notificaciones Logo está leyendo las notificaciones de las aplicaciones o de todas las acciones del teléfono. Podremos ver cómo la aplicación ha leído el mensaje. Y aunque los mensajes sean más de 15 caracteres, los mensajes se van a leer prácticamente igual. No importa cuántos caracteres tenga la aplicación o si tiene emoticones. Eso no importa porque los mensajes se pueden leer igual. Los mensajes se pueden leer igual y van a quedar en la aplicación. O sea que la aplicación nada más puede leer letras, emoticones. Otro tipo de letra, como la letra griega o rusa. Pero no puede ver imágenes ni video. Eso no. Eso no. Tampoco audio. Así que eso no lo vas a poder... Si la persona lo elimina no lo podés definitivamente escuchar o ver. Con esta aplicación podés leer todas las notificaciones. De cualquier aplicación. Hasta las acciones del teléfono. De bajar y subir el teclado. No tiene límite de carácter. También se pueden exportar todos los mensajes que la aplicación Notificación Logo haya leído. Ahí arriba en esa tarjetita. Acá arriba en esta tarjetita de acá. De disquet. Y seleccionamos la ruta donde lo queremos guardar. En almacenamiento en tarjeta SD. En este caso en almacenamiento. Y aquí abajo vas a ver que dice Notificación. Esto es que Notificación Logo lo va a exportar. En formato de texto plano. Buscamos la carpeta donde lo queremos guardar. Donutual y damos Guardar. Listo. Esto va a quedar acá donde lo pusimos. En la carpeta de la memoria interna. De descarga. En formato texto lo vamos a buscar. Al archivo. Donde lo guardo. Acá está. Notificación de texto. Y le damos Abrir con un visor. Y acá vamos a ver cómo lo exportó. Además de eso. Tiene para borrar toda la. Toda la historial. Los viejos o los nuevos. De notificación. Esto sería. Para ver lo más reciente. O lo más viejo. Bueno. Tiene de todo. La verdad. Es completa. Y es de código abierto. Este. Te dejo. Está en inglés. No es tan español. Te dejo los enlaces de. El enlace de esta aplicación. Debajo del video. Y dejo.